Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José, hoy les vamos a mostrar o dar una idea de cómo pueden hacerle para reemplazar el foco de la placa que se ha fundido para una 98-2004 Nissan Frontier o 99-2004 Nissan Xterra. En el estado de California, si es uno de los focos que está fundido, la policía te puede detener, entonces si no quieres pasar una amarga experiencia o no quieres ser detenido por la policía, de vez en cuando es bueno revisar de que esos focos estén trabajando porque lo que pasa es que si mitad de la placa está siendo iluminada y la otra mitad no, la policía te puede detener por esa simple razón y puede escalar, entonces otra de las razones es de que te pueden detener si la luz del alto, que le llamo la tercer luz, no está trabajando, aunque los altos normales estén trabajando y esa luz está fundida, te puede detener la policía por esa razón, entonces es bueno revisar de vez en cuando las luces para que no tengamos que estar siendo detenidos por la policía o encuentren una razón por la que te puedan detener, entonces a hoy vamos a reemplazar uno de estos focos que no están funcionando que son para las placas de esta Nissan Frontier. Para este trabajo vamos a utilizar, requiere el foco 168, nosotros estamos usando el de Silvania, entonces estos focos son como el 194, entonces lo que vamos a hacer es de que los vamos a reemplazar en pares, entonces el del lado del pasajero no está funcionando correctamente o está fundido, pero vamos a reemplazar los dos de una vez para así empezar con focos nuevos, entonces como mencionamos estamos usando el 168 para este trabajo y es el que requiere. Ahora les vamos a mostrar que el lado del pasajero está apagado y acá al lado del conductor está prendido, entonces tenemos uno fundido y el otro trabajando, vamos a reemplazar los dos para tener focos nuevos. Y ahí está el foco del pasajero, de aquel lado está el del conductor, entonces vamos a reemplazar este. Para este trabajo lo que tenemos que hacer es que tenemos que agarrar el foco o la estructura, darle vuelta y sacarlo hacia afuera, como pueden ver. Entonces, muy fácil, no es nada complicado, lo agarramos, un cuarto de vuelta, lo sacamos y ahí está el foco, lo estiramos y ponemos el nuevo. Ahora lo que hacemos es quitamos este foco, lo estiramos hacia afuera nada más, así. Y aquí lo deslizamos y lo agarramos con los dedos, no es recomendado agarrarlo con los dedos por la grasita, el aceite que traemos en los dedos, causa que se funda más rápido. Entonces lo que hacemos es que lo limpiamos con una garrita para que así nos dure más tiempo. Y otra cosa que hacemos es que lo prendemos, las luces, antes de poner este en las placas para asegurarnos que lo pusimos bien o está trabajando correctamente. Agarramos nuestro foco, lo guiamos, le damos vuelta y ya quedó. Ahora verificamos antes de seguir, ahí está nuestro foco, ya está prendido, ahora ya reemplazamos uno, ahora vamos a reemplazar el otro del lado del conductor, aunque funcione, pero así para traer focos nuevos. Y lo que le hicimos a un lado le hacemos al otro, los quitamos, quitamos ese foco y ponemos el nuevo. Y bueno amigos, esperemos que este video haya sido útil y de su agrado, y les mostramos de cómo reemplazar los focos de las placas o parar las placas de una 98 a 2004 Nissan Frontier o de una 99 a 2004 Nissan X-Terra. Entonces pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es que ocupan el foco 168, que se parece al 194, entonces los números ahí son medios confusos, pero el número para este foco es el 168, lo que tienen que hacer es que tienen que entrar por abajo y hacia de adentro de la defensa para afuera para poder quitar el conector o el ensamble que entra a la estructura del foco. Entonces es bien sencillo, le dan media, como un cuarto de vuelta, lo quitan, quitan el viejo, ponen el nuevo y si lo tocaron con los dedos, asegúrense de limpiarlo con una garra, porque esa grasita o ese aceite de los dedos va a causar que te caliente más de lo normal y se funda más rápido. Entonces eso es muy importante en los focos de los carros, que cuando los toquen hay que limpiarlos bien con una garrita para que así no tengan problemas a corto tiempo. Y con eso amigos, esperemos que este video haya sido de su agrado, que les haya gustado. Si les gustó este video, denos un like, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal El Chano José.